Y ahora vamos hasta San Salvador para conversar vía Skype con el periodista Carlos Dada, fundador y exdirector del periódico digital El Faro, sobre las implicaciones que tiene la arrolladora victoria electoral de Nayib Bukele y la derrota del bipartidismo de Arena y el FMLN el domingo pasado en ese país. Buenas noches, Carlos. Hola, Carlos Fernando. Un gusto estar contigo en este programa. ¿Qué representa esa victoria política de Nayib Bukele sobre Arena y el FMLN para El Salvador? ¿Se esperaba una ventaja de esa magnitud? Bueno, yo no encuentro otra manera de describirlo más que como un terremoto político. Creo que abre una nueva etapa en nuestro proceso democrático que, como él bien lo dijo en su discurso de celebración, marca, digamos, el fin del periodo que los salvadoreños hemos llamado la posguerra, un periodo caracterizado por el dominio absoluto de Arena y el FMLN del sistema político. Pues ahora Nayib Bukele ha llegado a romper con eso. Si se esperaba una diferencia tan abrumadora, bueno, sus simpatizantes y él sí la esperaban. Yo he de confesar que siempre pensé que habría segunda vuelta. Me equivoqué, evidentemente. Es un triunfo, es más que un triunfo, es una derrota histórica para los dos grandes partidos. Hay que tomar en cuenta, Carlos Fernando, que ganar en primera vuelta, que quiere decir al menos 50 más uno de los votos, significa necesariamente que Nayib Bukele obtuvo él solo más votos que todos los demás partidos políticos juntos. Es de esa dimensión el terremoto político en este país. Ahora, ¿quién es Nayib Bukele? Se le describe como un candidato conectado con la juventud, como un candidato también que se comunica fundamentalmente por las redes sociales, pero esa victoria que estás describiendo, que se produce en los 14 departamentos, representa un apoyo que va más allá de los jóvenes, un apoyo multiclasista para que pueda tener más del 53% de los votos. ¿Quién es Bukele? Bueno, Nayib Bukele es efectivamente alguien que comunica de otra manera. Yo creo que nunca hemos tenido a un candidato o a un proyecto político que tenga mayor capacidad de marketing político. ha sabido atajar, digamos, el rechazo del sistema tradicional salvadoreño con los dos grandes periódicos y la principal cadena de televisión haciéndole la guerra o ignorándolo durante toda la campaña, a pesar de que iba arriba en las encuestas, y él entendió que entonces no podía comunicarse por los medios tradicionales y se empezó a comunicar por redes sociales y su éxito es inusitado. Yo lo llamaría el primer presidente electo postmoderno en ese sentido. El Salvador se comunicó directamente con sus seguidores a través de los nuevos medios digitales. Y esto además, ya que lo mencionamos, hay que decir, Carlos Fernando, que también demuestra cómo ha cambiado el mundo y la ya absoluta intrascendencia de los medios tradicionales de comunicación, que a pesar de su guerra contra Bukele, no tuvieron ningún impacto en esta elección presidencial. ¿Cuál es su proyecto político? ¿Qué ofreció Bukele en esta campaña? ¿Cuáles son sus antecedentes? Bueno, viene de ser alcalde de San Salvador por el partido FMLN. ¿Dice eso algo sobre alguna proyección ideológica? ¿O es Bukele, como se ha dicho, un hombre sin ideología? Mira, yo no creo que se pueda hacer política sin ideología, pero el presidente electo es una gran incógnita, Carlos Fernando. Si se comporta como el candidato, tendremos cinco años muy tensos. El secretario general de su movimiento político, ya pronto a hacer partido Nuevas Ideas, ha dicho que Nuevas Ideas no tiene ideología y que ahí caben todas las ideologías, lo cual evidentemente es una falsedad en política. Lo cierto es que más allá de su visión del Estado, que no la conocemos todavía, Nayib Bukele se ha vendido como un antisistema, lo cual es la moda, parece, en el mundo, que lo que llamamos un outsider venga a romper con el modelo tradicional de la política en varios países, y eso justamente es su gran atractivo. Las principales promesas de Nayib Bukele en la campaña yo las resumiría en dos. Romper con el bipartidismo, que ya lo hizo, y la otra es luchar contra la corrupción, principalmente a través de una comisión similar a la CICIG de Guatemala, que llamaríamos la CICIES, la Comisión contra la Impunidad y el Crimen Organizado para El Salvador, que le ha delegado al ahora vicepresidente electo Félix Ulloa que la diseñe, y ha sido ya diseñada. Falta ver si hay voluntad política o si hay espacio para una CICIES en El Salvador. Me sorprendió de decir que en su discurso de celebración la mencionara de inmediato, es decir, que trascendiera la simple promesa de campaña y que fuera un compromiso ya como presidente electo. Parece que se lo está tomando muy en serio y que la CICIES es un proyecto que va. ¿Puede Nayib Bukele llevar adelante un proyecto como ese y otros proyectos, de los cuales también ha hablado, desarrollar obras de infraestructura y atacar temas de la economía salvadoreña, sabiendo que va a gobernar desde una posición minoritaria en un parlamento dominado por estos dos partidos, por ARENA y el FMLN, sobre todo ARENA, que a pesar de que se dice que el bipartidismo está muerto, bueno, ellos son los que ahora controlan el parlamento y Bukele será un presidente de minoría. Es una gran pregunta, Carlos Fernando, y tenés razón que los, tanto ARENA como el FMLN, son las dos grandes mayorías del parlamento, controlan la Asamblea Legislativa. Lo que no sabemos en este momento es quién controla esos partidos. La derrota ha sido tan catastrófica en ambos casos que ya hay cismas internos, ya hay diputados rebeldes en la bancada de ARENA que han salido públicamente ayer a decir que acompañarán a Nayib Bukele desde la Asamblea. Ya salió el PCN, que fue aliado en esta elección de ARENA, a decir que el país necesita gobernabilidad y se la ofrecemos al presidente electo. En el FMLN ya el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, ha dicho que la cúpula necesita renovarse. ARENA ha llamado ya, dice que esta semana definirá fechas para adelantar elecciones internas y renovar toda la dirección del partido. Es decir, hay una crisis interna en todos estos partidos que aún es pronto para determinar cómo se comportará la Asamblea Legislativa, al menos durante los primeros dos años de Bukele, porque después vienen elecciones legislativas. La derrota del FMLN estaba pronosticada desde su reciente, aplastante derrota en las elecciones legislativas. ¿Cuál es la causa de fondo de su fracaso como partido político que se proclama de izquierda en el gobierno? Primero el gobierno con Mauricio Funes, que ahora está asilado político en Nicaragua, acusado por corrupción por las autoridades salvadoreñas, y ahora el gobierno del presidente saliente Salvador Sánchez Serén, que entiendo tiene una de las peores valoraciones de parte de la sociedad salvadoreña. Yo creo que en este análisis creo que es inevitable introducir algo de opinión y por tanto no tengo de otra que hacerlo, Carlos Fernando. Yo creo que la estrepitosa derrota del FMLN se debe a varios factores. El principal es que al llegar al poder el FMLN fue incapaz de aplicar su propuesta histórica de modelo en el país, de modelo estructural, de hacer una verdadera reforma estructural o revolución estructural en el país, que redujera los índices de desigualdad, que redujera los índices de violencia, fue incapaz de hacer esto. Pero por otro lado, fue también protector de la corrupción. El caso de Mauricio Funes es, como vos bien lo mencionabas, es evidente que el FMLN no rompió con eso y está pagando la factura por proteger a Mauricio Funes, que en este país Mauricio Funes es visto como un político que traicionó al pueblo salvadoreño. Pero hay otros factores. Otro factor es una dirección del partido que ha sido férrea, que no admite críticas y que sigue viendo el país como si fuera el país de los años 90, que ha sido incapaz de conectarse con la población. A eso hay que agregarle un candidato. Yo creo que Hugo Martínez, el candidato del FMLN, era el candidato mejor formado y con mayor experiencia política, pero pecó de debilidad ante su propio partido. Fue incapaz de quitarse la sombra de esa dirección del partido. Le impusieron como jefe de campaña al coordinador general, Medardo González, que hace apenas un mes dijo una barbaridad, como que la gente de izquierda no podía criticar el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Si vos no podés quitarte el lastre de ese anacronismo de encima, pues sos un candidato que no se puede presentar como una renovación de un partido que tal y como venía ya estaba absolutamente desgastado. Y por último, creo yo, Carla Fernando, a fuerza de ser justos, que otro de las grandes debilidades del FMLN es que fue incapaz de vender las cosas buenas que sí ha hecho en el gobierno. Fue incapaz de venderlas y llevamos cinco años con un presidente ausente que apenas hemos notado quién ha gobernado este país durante los últimos cinco años. El expresidente Funes, que has mencionado que se encuentra en Nicaragua, emitió una declaración en su cuenta de Twitter diciendo que nada puede hacer Bukele en relación al reclamo que tiene la justicia salvadoreña en su contra, porque él está protegido en Nicaragua por el presidente Ortega. No sé a qué puesta Funes en cuanto a la prolongación del régimen de Ortega que está pasando por una crisis terminal, pero por el lado de Bukele o por el lado de las autoridades salvadoreñas, ¿cuáles son en este momento los cargos contra Funes y las posibilidades que tendría la justicia con un nuevo mandato político de someterlo? Bueno, hay cuatro órdenes de captura en su contra, algunas ya tramitadas a través de Interpol para que se le busque y detenga internacionalmente. Yo no soy abogado, Carlos Fernando, no te puedo decir cuál es exactamente la situación jurídica del expresidente Funes. No sé si el hecho de tener asilo político en Nicaragua realmente lo protege de estas órdenes de captura internacional que ya han sido, ya hay alerta roja en Interpol. Bueno, ciertamente Mauricio Funes se está aferrando a la permanencia del régimen de Ortega en primer lugar porque tiene muy pocas opciones a ella. El régimen de Ortega lo ha protegido ciertamente con el apoyo del FMLM y bueno, mientras Ortega y Rosario Murillo se mantengan en el poder, parece difícil que esa orden de captura sea aplicable al expresidente Funes. Pero ya te digo, no soy abogado y desconozco las posibilidades en materia de derecho internacional para poder procesar y traerlo a juicio al expresidente Funes. Vamos al tema que le interesa a la audiencia nicaragüense y a todo el pueblo en nuestro país y es la expectativa que hay sobre el giro que ha adelantado el vicepresidente electo de El Salvador, Félix Ulloa, la propia noche de la elección en relación a su política exterior y en particular sobre la manera de representar al gobierno de El Salvador ante la OEDA. Dijo Félix Ulloa, vamos a seguir una política de defensa de los derechos humanos y de la aplicación de la Carta Democrática en LOEA. ¿Qué puede esperar el pueblo nicaragüense que está demandando la aplicación de la Carta Democrática contra el régimen de Ortega de este nuevo gobierno? Bueno, lo primero que hay que decirle al pueblo nicaragüense es que eso siempre depende de los tiempos que los nicaragüenses tengan en la cabeza. El gobierno de Nayib Bukele no toma posesión hasta el primero de junio y por tanto hasta el primero de junio la representación en la OEDA sigue siendo la del gobierno presidido por Salvador Sánchez Serén y el FMLN. De aquí a junio van a pasar muchas cosas, Carlos Fernando. Lo cierto es que tanto Nayib Bukele como Félix Ulloa en ese sentido han sido firmes en sus duras críticas, no solo al gobierno de Nicaragua presidido por el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo, sino también contra el gobierno hondureño de Juan Orlando Hernández, a quien han acusado incluso ya siendo electos, es decir, ya siendo electos Nayib Bukele y Félix Ulloa de ser un gobierno reelecto a través de un fraude. Eso es la relación que están estableciendo de entrada con dos países vecinos, con Honduras y con Nicaragua, que aunque se presenten con signos ideológicos muy distintos, al parecer a los ojos del nuevo gobierno salvadoreño son parecidos, son dos gobiernos que no son legítimos en ese sentido. No sé cómo se va a traducir esto ya en la representación de la OEA, ya repito, de aquí a junio falta mucho todavía. Pero todo apunta a que habría por lo menos un nuevo dinamismo en la relación de los gobiernos centroamericanos a través del SICA. Daniel Ortega está perdiendo un aliado incondicional que tenía en el gobierno del FMLN en El Salvador. Yo creo que, yo coincido con tu afirmación, Daniel Ortega ha perdido a uno de sus principales aliados en el continente, a un aliado que ha sido absolutamente incondicional, a tal grado que, como te repito, el coordinador general del FMLN prefirió poner en riesgo la campaña de su candidato que ejercer la más mínima crítica contra el régimen de Ortega. Y yo creo que este tipo de cosas son las que han favorecido a Nayib Bukele. Si Nayib Bukele tiene algo muy claro, es que la defensa del régimen nicaragüense no es algo que le dé popularidad en este país. Yo creo que el régimen de Ortega ha demostrado ya su naturaleza de violación de derechos humanos y con todos los informes, además, no solo de los organismos de derechos humanos, sino con el informe, además, de los expertos independientes que lo acusa de crímenes de lesa humanidad, pues no creo que si el nuevo presidente quiere empezar con un pie derecho cambie esa apreciación del gobierno nicaragüense. Yo creo que vamos a esperar cambios en política exterior y lo primero que ya estamos viendo en toda Centroamérica es que el triunfo de Bukele, que además es el presidente más joven de El Salvador, ha llegado como una ola fresca a toda la región y ha despertado ya expectativas en toda Centroamérica. Yo creo que Bukele está consciente de esto y Félix Ulloa, que es probablemente el político más sano y el político más veterano que tiene Nayib Bukele al lado, es alguien que entiende estas cosas. Una última pregunta, volviendo al tema de la corrupción en El Salvador y la promesa fundamental de Bukele. Esa Comisión Internacional contra la Impunidad Salvadoreña, ¿qué puede aprender de la crisis que se ha producido en Guatemala? Bueno, este es un nuevo presidente que tiene un mandato político y está invocando la creación de esa comisión, pero en Guatemala vimos que eso ha cambiado radicalmente. ¿Las instituciones salvadoreñas están asentadas para acompañar a un nuevo mandato político con el apoyo de las ICIES para investigar y castigar la corrupción? En estos momentos no existe el clima político adecuado para la aprobación de una ICIES, Carlos Fernández. El mismo partido que le sirvió de vehículo a Nayib Bukele para llegar a la presidencia, el partido Gana, es un partido plagado de acusaciones de corrupción en su contra. Es uno de los partidos más oscuros y más gangueros relacionado con el expresidente Saka, que probablemente sería el primero en oponerse, por tanto, a unas ICIES. Por otro lado, efectivamente, la ICIC en Guatemala había sido un instrumento muy atractivo hasta que empezó a tocar las puertas de gente más arriba, digamos, en el estrato económico y en el poder económico de ese país, y ahora la han convertido en el gran enemigo. Habida cuenta de lo que ha pasado en Guatemala, yo supongo que los poderes establecidos en El Salvador no estarán muy contentos con la formación de una ICIES. No creo que ahorita Nayib Bukele tenga suficiente respaldo político donde debe tenerlo en las instituciones del Estado como para que esto sea aprobado. Dentro de dos años que hay elecciones legislativas, esto puede cambiar, evidentemente. Gracias a Carlos Dada, nuestro colega, exdirector del Faro en El Salvador, por sus valoraciones sobre el nuevo gobierno de Nayib Bukele, que tomará posición hasta el 1 de junio. ¡Gracias!